¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Empieza re directo esto! ¡Tenés que apretar Start! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡A ver, para, para! ¡Para, para! ¡Ay, Dios! ¡A ver, dice que configuró uno de sus controles! ¡No, mentira, no le dije eso! ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Corte, corte! ¡No, corte, corte! ¡Ahí está! ¡Este era! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, Felipe! ¡Ahí está! ¡Dharma! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Mueren todos! ¡Qué precioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos sos Dharma y yo soy Marco! ¡No te asustes cómo se llamaba la gente! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera tu f... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te moriste! ¡No puede ser! ¡A darle átomos! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Lo bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Cierto! Que tengo... ¡Sí, a mí en la silla! ¡Perfecto! ¡Lo mejor de jugar de a dos! ¡Bien! ¡Ajajaja! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Qué dueco! ¡A poder de tuirto! ¡Ahahaja! ¡Oh! ¡Ya! ¡Yeees! ¡Oh! ¡Inject! ¡Eh, thank you! ¡Ok! ¡Up! ¡Oh! ¡No me acordaron el éxito! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mi tanque! ¡Algo! Yo no sé que se estaba derrotando Este es un clásico entre clásicos, ¿no? Sí... La gente pobre suele jugar estos juegos Toma, toma, toma ¡Ajajaja! 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 ¡Yo perfecto mi tanque! ¡Oh! ¡Me lo rompieron! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Perfecto! ¡Bien! Bueno, a dos por lo menos ¡A dos! ¡Misión completa! ¡Penial! Bueno Pero esto no termina! ¡Esto es una... ¡Compe! 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 Imagínense que son unos soldados de la gente que es un lucha que no tiene que ser un lucha de la vida. ¡Vamos a mirar! Cuidado, eh. ¡Oh, qué cumpo! Te dije que tenía fidel. Perfecto, perfecto. Toma, 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 toma. Perfecto. Sí, aunque bueno, no vas a tener todo lo de hoy. ¡No! Eso. Por cierto, no les dije. Me encanta como estos japoneses le ponen un montón de detalles al juego sin que se trata cada cosa. Toma ahí. Por cierto, a veces las cosas pueden pasar en chorra y por eso puedo morir bastante rápido y yo también. Pues sí, se preguntan por qué a veces puedo morir mucho. No te preocupes, esto es todo lo que pasa. Esto es un juego... ¡Ay, cómo va a ser! Esto es un juego con mucha alegoría nazi. Sobre todo los logos, como que hay una guerra mundial también. Tiene su propio lore. O sea, su propia historia este juego, pero nunca se sabe. ¿Qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con la historia? ¿Qué tiene que ver con la historia? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con la historia? ¡No! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡A. ¡P minutos! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 Ay, Dios, Dios. Toma, 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 toma. Sí, yo dije que con el Taki... ¡Uhhh! Mira, ahí hay otro lobo nazi. Bueno, pero en realidad es de la Patrulla X o algo así. ¿Sí señor? Sí. Tiene que ir a una boca pero no fue Me rellieron Oh, por favor Ahí está el general Oh, maldita sea Bien Se fue en un avión No, yo quería a mis viejos 0-0 Nos quitaron nuestros poderes Misión 3 Son pocas misiones las que hay en este juego Sí, mi amor Cámonos 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 No Bajar No 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 Sí, no 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 ¡Yeah! ¡Freedom! ¡Felido! Perfecto Jajajaja ¡Vincuatro! ¡Me importa! Ahí, dale, dale al botón ¿Cuál botón? ¡Al botón! 過quete Tiene que saltar y... Oh ¡Oh! ¡Nom! ¡Gurvay! No. ¡Ahí lo mismo! ¿Qué? ¡Diirr! ¡Ooooh! ¡Ja ja ja! Te vas a esperar las bolas ¡Ooooh! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Perfecto! ¡Uuuuuu! Ahí está. ¡Cuidado con éste! ¡Es el negro malote! ¡Sigue el negro! ¡Bye, bitch! ¡Aaaaaah! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡C'mon, boy! ¡Este es el que usa pedelobo en sus videos! ¡C'mon, boy! Ahí está. ¡Aaah! ¡Justo aquí me va a hacer! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Bajó! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ah, bueno! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esta arma es... es muy... es muy escabrosa, porque... ¡Pfff! ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja! ¡No está para el desvío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡C'eis un acero! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Mucho! ¡No, no, no, no! Yo te cumplo, me voy a ver, tío, va. No vale nada, si es un minuto, si es un minuto. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Auto! ¡Multad! ¡Oh, oh! ¡Rocket Roger! ¡Ah, verdad, no estoy chata, verdad, no puedo entrar para abajo! ¡Ah, pero puedo defender la bomba! ¡Oh! ¡Ah, la bomba! ¡Tómala, tómala! ¡Tómala, velito! ¡Tómala, tómala! ¡Oh, por favor! ¡Oh! ¡Ah, no se murió! ¡Tómala! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Dónde como tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este si que duro un poquito más Es espectacular la calidad de gráfica Que tiene este juego O sea, píxeles de Super Nintendo Pero trasladados al arcade Es genial Gráficos de SNK Únicos Misión 4 Tratamos por acabar el juego 20 minutos de puro gameplay Lleno de acción Nada más que acción Y ahí hay un judío No puedo Bueno, se fue bien Por lo menos está salvo No me he quedado Perfecto Este es el nivel Donde se caen los tanques Broken launcher Ok Ok ¡El Metal Lug! ¡Oh, por favor! ¡Muy bien! ¡Estamos súper avanzados! ¡Y ahí está el jefe! ¡Los, qué fácil! ¡Oh, por favor! ¡No perdí todos mis viejos! ¡Oh, sí! ¡Oh, por favor! ¡Jajajaja! ¡Toma! ¡Uff! ¡Porquería! ¡No perdí todos mis viejos! ¡No perdí todos mis viejos! ¡Misión 4 completada! ¡Bien! ¡No! ¡Acabo de que ni queríamos a los viejos! ¡Jeje! ¡Misión 5 comienza! ¡Ah! ¡No perdí todos mis viejos! ¡Ay! ¡Y esa vieja! ¡Eso! ¡Ajojo! ¡Y esa vieja! ¡Oh, sí! ¡Oh, robie! ¡Qué suerte! ¡Jeje! 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 ¡Por Dios! ¡La vi, pero no la vi! ¡No! 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 ¡Tómala! ¡Esa!! Pura destrucción en la pantalla Y si, estaba en eso mismo iba a decir... ¡Porre de ahí! ¡Puede ahí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, por favor! Oh, pero no me haces Hay que dispararle a esta puerta ¡Tirale bombas! ¡Tirale bombas! ¡Eso! ¡Oh, por dios! ¡Por dios! ¡No, no puede ser! Salieron de todos lados, no los vi ¡Oh, por no! ¡Oh, no! ¡Ese sí! ¡Otro! ¡Oh, por favor! ¡Oh, todavía no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Nooo! ¡Ah! ¡No, no! ¡Noooo! ¡No, no! ¡Oh, por dios! Perdí a todos mis viejos otra vez. Tómala. ¡Oh! ¡No! ¡Tenés que meter el carayito! Ahora sí. ¡Oh! Bueno, tenés que esperar a que aparezca el otro nivel. ¡No puede ser! ¿Por qué justo leíste? Misión 5 completada. ¡Oh sí! Misión final. Final mission. ¡Tómalo aquí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡JAJAJAJA! Oh... No puede ser. Pero... No puedo pasar esto después, me perdí. Yo quería... Yo quería ganar todo. Imposible... Oh por Dios... Oh... Oh no! UAAHHHHH! верх... Jajaja Ah GENEL... Te toca disparar, ¿eh? Arriba, arriba ¡Ah! ¡No! ¡No! Es una porquería esto ¡Tómala! Tome la Me encanta cuando destruimos cosas entreganos ¡Danger! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ach! ¡Uff! ¡Me sobe! ¡No te doy! ¡Yes! Aún dejando la ligadura es difícil que de la finalza Aún la pierde, pierde todo su niño ¡Oh, perdón! ¡El fuerte, el fuerte, el fuerte! oh, son espectaculares estos gráficos me encantan, me encantan tomalo, tomalo, tomalo ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 Por alguna razón... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! Y acá está el desgraciado... el Hitler de este juego ¡Hola, Hitler! ¡No, no lo puedo! ¡No! ¡A la verdad! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Hay que darle a él! ¡Oh! Me dio... ¡No se ve! ¡Ay! ¡No se ve! ¡Se ve lo que voy a hacer! Estoy seguro que voy a ganar ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Aaaah! ¡Ya viste con la sari! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Párale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Tirale las bombas! ¡No te puedes! ¡Tirale las bombas! ¡Aaah! 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 ¡Que viento y se vaya a marcarcando al bim! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Unaaa! ¡Maldita sea! ¡Toma mis bombas! ¡Aaah! ¡Pero por qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué el huevo lo tiene aquí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué el huevo lo tiene! ¡No puede ser! 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 y ahora es un bonus para ti ADスト MLF Ton da a ver donde aparecemos en esta lista de porquería oh si, anime ending Supervehículo 001 Metal Slug Así va a ser el Shureru Kiradederu Kiradudapujarunakuu Kaseinotero Ashiruderu Umitaleslu Mi japonés es una porquería Ok Program Hamachan Andy ¿Dónde estoy? ¿Cuántos soldados murieron en este juego? Parece que esas son solo los sobrevivientes Joder Joder Se nota que esto está inspirado en que está pasando todo en Europa Supuestamente No, si No, si I only play real music, man And dance like the soldiers right there Joder Muy bien Metaleslu Chiradiriru Nazca Corporation Nazca Corporation Metaleslu ¿Va a haber una secuela? Le pusieron esa nota seguro Desgraciado este sobrevivió Con tantas balas que le metimos ¿Y quién mira al cielo? ¿Qué? ¿Qué dice? Fin Ok Bueno chicos Eso fue todo Bye bye Terminado Game over Peace forever Not forever Because Metal Slug 2 Oh Oh Perfecto Gané yo encima Tomo Quedé tercero Quedé tercero Quedé tercero Quedé tercero Nos vemos chicos Soy Matt Y él es Felipe Para Metal Slug X Vamos a hacer toda la saga Bye bye Chao No, bueno